¿Dónde se fue? Ese beso que ese día te di, temblorosa era tu primera vez Bajo el árbol que nos vio enamorar, yo sentí que alguien te amaba Mi amor primero, hasta hoy no puedo olvidarte y no quiero Y te recuerdo cuando vi sus calles enamorándonos Mi amor primero y la promesa de un eterno te quiero Se lo llevó la vida por la ventana y nuestra madurez Y que quedó de los poemas que en la plaza te escribía Y las locuras que inventé para decir lo que sentía ¿Dónde se fue la niña mujer? Esa luz que esperaría Todo cambió Todo cambió ¿Dónde estarán esas cartas que algún día escribí? Corazones entre ti sin papel Encerrados en un viejo Esperando mi regreso ¿Dónde andarás? Si es que acaso te acuerdas de mí Sé que hoy eres toda una mujer Y aunque tengas cerca un nuevo amor Sé que yo fui el primero Mi amor primero Hasta hoy no puedo olvidarte y no quiero Y te recuerdo cuando vi sus calles Enamorándonos Mi amor primero Y la promesa de un eterno te quiero Se lo llevó la vida por la ventana Y nuestra madurez Y que quedó de los poemas que en la plaza te escribía Y las locuras que inventé para decir lo que sentía ¿Dónde se fue la niña mujer? Esa luz que esperaría Todo cambió Y aún te espero Solo me queda un recuerdo de ti Mi amor primero Todo cambió Y yo aún te espero Solo me queda un recuerdo de ti Mi amor primero Mi amor primero Hasta hoy no puedo olvidarte y no quiero Y te recuerdo cuando vi sus calles Enamorándonos Mi amor primero La promesa de un eterno te quiero Se lo llevó la vida por la ventana Y nuestra madurez Todo cambió Y yo aún te espero Solo me queda un recuerdo de ti Mi amor primero Todo cambió Todo cambió Y yo aún te espero Solo me queda un recuerdo de ti Mi amor Mi amor primero Mi amor primero